Luego de una diligencia de registro y allanamiento en Buga, las autoridades capturaron a una pareja a quien se les incautaron cigarrillos de marihuana y varias dosis de clorhidrato de cocaína. Durante una diligencia de allanamiento y registro llevada a cabo en una vivienda de esta localidad, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y personal de la Policía capturaron en flagrancia con sustancias estupefacientes a una mujer y a un hombre a quien les incautaron 400 cigarrillos de marihuana, 40 dosis de clorhidrato de cocaína y dos teléfonos celulares. La pareja quedó a disposición de la Fiscalía y fueron presentados ante un juez de control de garantías para llevar a cabo las audiencias preliminares. La Fiscalía le formulará cargos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. William Hortado Loaiza, CENSA Noticias Buga.